hola qué tal bienvenidos de nuevo a mi canal hoy os traigo un vídeo muy diferente a todo bueno no os voy a enseñar ningún perfume porque os quiero hablar de algo que me preguntáis mucho y que me apetece explicaros lo por aquí antes de empezar el vídeo me llamo silvia si te gusta mi contenido te animo a que te suscribas y también te animo a que le des like al vídeo si te gusta este vídeo bueno y también te animo a que me sigas por instagram porque por ahí es todo más activo te dejo por aquí mi cuenta y mi perfil y en el vídeo de hoy os quiero enseñar os quiero explicar dónde compro yo los perfumes yo antes de comprar un perfume hago un equipo de investigación muy severo porque busco por todas partes así que es verdad que a veces compro compulsivamente porque veo una oferta o porque me chiva alguna amiga silvia mira este y allá como una loca que voy pero si me interesa algún perfume en concreto pues voy busco 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 y busco y busco hasta que encuentro la oferta más barata es algo que me preguntáis me preguntáis mucho en comentarios dónde compras los testers donde compras los tal donde compras es donde lo has comprado este pues os quiero enseñar dónde suelo comprar yo y que son webs totalmente fiables me he hecho una notita porque no se me olviden todas porque claro hay tantas que puede ser que se me olvide alguna de todas maneras os lo iré dejando en la cajita de información también por orden tal y como os lo voy nombrando por aquí voy a empezar por los perfumes tester que significa perfumes tester significa perfumes en probador son los probadores que ya sabemos que los probadores hay no sé ahí hay algo no sé no sé qué es lo que hay porque yo no tengo ni idea yo solamente os hablo como consumidora pero en el tema de ventas no tengo una idea se ve que los probadores no son no es legal venderlos pero los hay hay páginas hay tiendas hay personas que venden tester y totalmente legal porque tienen su empresa y venden ese tipo de perfumes entonces yo os digo dónde suelo yo comprar los perfumes tester perfumes probador qué diferencia hay de los perfumes tester del original que viene en su caja con celofán pues que vienen en una caja genérica blanca gris del color que sea con el nombre y luego el perfume de dentro puede venir sin tapón alguna vez pasa hay perfumes que vienen sin tapón como por ejemplo el último que compré que es decadence que ese viene sin tapón el tester otros no otros por ejemplo en mongerland intense viene con su tapón chanel viene con su tapón depende del perfume que compres os he enseñado en mi vídeo anterior este es que lo tengo aquí ahora que también es un tester viene sin tapón según lo que compres viene con tapón y otros no depende de la marca yo suelo comprar los perfumes tester actualmente a mí a parfum ya os lo comentado muchas veces por aquí ellos tienen telegram tienen página de instagram y podéis pues seguirlos por instagram y añadiros al chat de telegram si tenéis alguna duda les podéis preguntar por instagram y ellos son muy amables ana y mario que son súper simpáticos os responderán sin problemas tienen los tester muy bien de precio y yo estoy muy contenta y la verdad es que pues muy bien muy bien otra página de instagram que también funcionan muy igual a ana y mario son canal perfumes también ideal también les he comprado un par de veces y tengo que decir que todo perfecto envío muy rápido tú pides y al día siguiente lo tienes en casa no he tenido nunca ningún problema la pareja que también llevan canal perfumes son encantadores y de verdad es que no puedo decir nada estas dos páginas yo voy alternando según en este en un sitio más barato o en otro yo siempre intento mirar el precio más barato y donde me sale más económico porque pues porque hay que mirar por nuestra economía aunque ya sabemos que este es un vicio muy caro pero bueno siempre hay que intentar pues el buscar la opción más low cost y las dos páginas están muy bien otra página donde yo también compro muchas veces perfumes tester que hace años que estoy comprando y nunca he tenido ningún problema ninguno es en perfume digital antes bueno sigue siendo secreto digital pero si lo queréis buscar por web o por google tenéis que poner perfume digital ya os lo dejaré también el enlace en la cajita de información ahí tienen perfumes originales y perfumes tester o sea perfumes digamos en formato normal en formato original formato regular que es lo que suelen poner ellos lo que es en la página si pone regular es el original el frasco con su caja con sus celofán y todo normal y si pone el arroba es formato tester yo ahí he comprado y precisamente este que os enseño el deep red es de ahí me costó rondaba los 16 euros muy buen perfume pero te arriesgas a que te venga sin tapón también nos podéis poner en contacto con ellos si queréis un perfume en concreto y no queréis que venga sin tapón y preguntarles eso bueno depende de vosotros yo la verdad es que estoy muy contenta porque en perfume digital he comprado muchas veces el problema son los gastos de envío que tienes que hacer una compra superior a 100 euros para que te salgan gratis pero aún así compensa porque los perfumes están muy bien de precio otras dos plataformas donde también suelo mirar es son vintage igual a pop que son perfumes de segunda mano ahí tienes que estar un poquito al loro porque bueno ya sabéis que hay muchísima falsificación en el tema de los perfumes y tienen que ser páginas de confianza perfiles de confianza y yo según qué perfil ya sospecho enseguida y no me fío porque bueno yo tengo compañeras a las que les han estafado precisamente martina ya tiene varios vídeos por aquí en youtube en el que a ella le han estafado en dos ocasiones es algo que te puede pasar que corres el riesgo tú ya sabes cuando compras un perfume que te puede pasar el otro día noelia perfumísticos también tuvo un caso de que le engañaron con un tester ella vio que era tester estaba muy bien de precio y la timaron y en el caso de reclamaciones responde muchísimo mejor 20 que igual a pop que 20 si tenéis una reclamación y enseñáis fotos y realmente son falsos responden mejor que igual a pop igual a pop mi consejo es que si compráis en estas plataformas paguéis siempre por las plataformas y antes de aceptar el recibo o sea el paquete de decir que te ha llegado en condiciones abrirlo y mirarlo para ver si realmente lo es es original o bien en malas condiciones o lo que sea entonces ahí puedes reclamar si tú lo aceptas y dices que te ha venido correctamente entonces ya no hay reclamación que valga yo no son plataformas en las que compré mucho pero tengo algún perfil que sí que son de confianza y que sé que venden pues original auténtico y bien de precio y vamos ahora a las webs de las webs de internet en las que yo suelo comprar la primera web en la que yo suelo comprar más y que solemos comprar todas más porque yo sé que vosotros también compráis mucho ahí es el notino pero qué pasa con notino notino a la que tú enseñas un perfume que te ha costado 10 euros y tienen muchas ventas lo suben notino que pasa también que ponen gastos de envío gratis pero cuando ponen gastos de envío gratis suben el perfume si tú tienes un perfume en la cabeza en concreto y sabes que te quieres comprar ese perfume pues yo os aconsejo que lo pongas en la cesta cuando esté bien de precio y aprovechar cuando tienen los gastos de envío gratis porque te respetan el precio en el que tú lo has puesto en la cesta me comentó otro día una seguidora que se ve que no tiene pues ahora están muy al oro de eso y te reclaman luego si han subido el precio del perfume la diferencia yo no he tenido ningún problema de hecho el último que compré fue este de tel lápidos que yo lo tenía en cesta por 17 euros lo subieron a 24 y aproveché que había gastos de envío gratis y me lo enviaron por 17 euros no me reclamaron absolutamente nada pero eso es lo que me han comentado que está pasando últimamente yo he comprado muchas veces el notino me gusta el envío es correcto no no esperéis ninguna muestra no la esperéis porque nos van a enviar no os van a enviar nada cero patatero muestras pero bueno como el precio muchas veces compensa pues pues compras hay que aprovechar sobre todo cuando tienen envío gratis cuando ponen descuentos porque también muchas veces ponen descuentos del 15 20% y aprovechar eso pues tener el perfume en la cesta cuando el precio está más barato y cuando ponen el envío gratis comprarlo eso es notino otra web en la que estoy comprando mucho es makeup.es ya sabéis los tesoros y de oriente los hemos comprado casi todas ahí os debo el vídeo de los tesori enseñando los que realmente me gustan más porque hay unos que son mejores que otros porque sí porque son perfumes muy baratos y algunos pues la calidad es un poquito flojilla pero sí que es verdad que tienen algunas joyas de tesori bueno al grano que hoy estoy hablando de otra cosa en makeup.es está muy bien porque tenían envío gratis compraras lo que compraras ahora han puesto envío gratis a partir de 9 euros pero aún así te compensa porque 9 euros es muy poco y ya compres lo que compres básicamente ya llegas a esos 9 euros muy fiable también tardan un poquito el envío tarda no os desesperéis porque puede tardar más de una semana o dos casi pero la verdad es que tienen cosas que están muy bien de precio yo he comprado ahora últimamente mucho ahí y estoy muy contenta otra web también en la que compro mucho es en brasti brasti.es también os lo dejaré todo en la cajita todos lo dejaré notado en la cajita es una web que en la que he comprado también perfumes en decan este por ejemplo esta es la panther suar que antes de comprarme el grande quise probarlo y lo tenían en decan y creo que me costó unos 10 euros viene así está rellenado porque cuando me pongo el perfume de la panther lo relleno aquí lo gaste y lo rellene la panther por dios me encanta bueno el caso es que eso que está muy bien porque no tienen de muchos de muchos no hay decan pero es una opción yo también probé ahí velvet or kit he podido probar el original y realmente hay casas de inspiraciones que lo hacen muy bien pero yo velvet or kit no descarto comprármelo algún día porque de los tom ford es el que va más con mi estilo me encanta velvet or kit me parece un perfumazo súper seductor y no me enrollo porque ya me voy por las ramas bueno el caso es que además estos decans son reciclables cuando se acaba los podéis reutilizar también tengo el kenzo world intense o de parfum que es muy rico la verdad es que es un perfumazo muy rico y brasti pues está muy bien porque tienen la opción esta de algunos de sus perfumes no todos porque muchos no hay la opción de decan pero bueno el que la tiene pues es fantástico y he comprado muchísimas veces en brasti también tienen el tema de los gastos de envío que creo que es a partir de 120 euros que envían gratis pero bueno aún así también está muy bien de precio ahí compré obsesión de calvin klein que me costó 16 euros muy barato he comprado muchos otros perfumes y la verdad es que todo perfecto también el envío es bastante rápido es más es más rápido que make up punto es y bueno yo estoy muy contenta con brasti otra web en la que he comprado es all beauty que también os dejaré la cajita también súper fiable 100% en all beauty además si tienes a alguien si es la primera vez que compras y tienes alguien que te apadrine digamos que tú puedes decir me ha aconsejado la web esta persona tienes la opción de poner el correo de esta persona y tienes un 10% de descuento fantástico ahora mismo actualmente con a partir de 40 euros tienen envío gratis chapo muy bien y también es una web que está muy bien y si por ejemplo alguien compra por ti conforme tú las apadrinado digamos entre comillas pues también tienes un 10% de descuento en tu próxima compra así que también está ideal también es un sitio muy fiable para comprar perfumes y muy recomendado también he comprado alguna vez perfumes en amazon pero bueno amazon es más complicado pero sí he comprado y no he tenido nunca ningún problema porque amazon si eres amazon prime fantástico por ejemplo en amazon compré en mejares que también súper bien el envío muy bien me llegó al día siguiente fantástico si tienes un problema puedes reclamar si eres amazon prime y eso es lo bueno que tiene amazon también compré de la taza el outmood que también genial amazon muy bien y ponía además que el envío iba a ser muy lento y no me llegó a los dos días súper rápido o sea que en amazon también es una opción pues muy buena para comprar perfumes en cuanto a webs de aquí del país pues yo en las que suelo comprar más son en drún y primor primero porque primor tiene gastos también a partir de 24 euros creo que es pero suelo comprar también champús y otras cosas y siempre llegas a los 24 el envío es lento es muy lento en primor nunca he tenido ningún problema pero sí que es verdad que todos el pedido y hasta que te llega tardan y tardan y tardan pero está bien tienen precios también accesibles de según qué cosas maquillaje también labiales y eso también está muy bien también suelo comprar en drún y porque drún y tenemos tienda física en mi ciudad y si quiero comprar una cosa que no llega a los 12 euros creo que es el envío mínimo pongo recogida en tienda y es ideal porque te puedes gastar 10 euros coges recoges en tienda y no te cobran gastos o sea que también muy bien además en drún y online tienen ofertas tienen muchas ofertas y por la noche de las 9 hasta las 12 ponen ofertas night que a veces tienen verdaderas ofertas yo hace mucho que no entro porque no quiero pecar no me interesa pecar pero he encontrado hay perfumes que están muy bien de precio y llegué a ver ahí el decadence de 100 mil litros a 30 euros que me arrepiento de no haberlo comprado en su momento ahora tengo repuesto ahora tengo mi repuesto en tester pero aquello sí que fue un ofertón y drún y pues también está muy bien para comprar online perfumes club perfumes club también he comprado 100% fiable también tienen algunos por ejemplo montana creo que lo compré montana para fondo porque compré el repuesto lo compré ahí por 35 euros muy bien o 32 ahora no me acuerdo pero lo tenían también muy bien de precio perfumes 24 horas también sin ningún problema perfumes a también totalmente fiable perfumerías puntocom también tienen precios muy competitivos totalmente fiable 100% también compré hay un perfume para mi chico que me salió muy barato el euphoria intense que él hace mucho tiempo que lo usa y es un perfume que no sé si lo van a descatalogar no creo porque aún está pero es un perfumazo que se nombra poco por aquí y que es una pasada lo compré muy barato ahí también he comprado en paco perfumerías muchas veces también perfecto dan a perfumerías ahí también tienen perfumes que están muy bien ángel muse o de toilette lo compré ahí un descatalogado que sólo lo encontré en esa web en aromas también he comprado muchas veces ahí encontré el interdit milésim que es un descatalogado creo que ya no está ahí en esa web pero bueno ahí lo encontré te regalaban una miniatura de l'eau de parfum muy bien muy atentos te llega el día siguiente perfecto también muestritas te envían he comprado también muy alguna vez en prieto punto es también bien en arenal también he comprado ahí compramos junto con martina y con vanessa el kenzo world y en lo de toilette también lo compramos ahí muy bien de precio o sea que hay que estar también al loro de las ofertillas en doglas también también ponen ofertas lo que pasa que también hay que estar al loro porque son también más bien caretes pero si estás al loro y tienes algún código descuento también vale la pena también tienen envío gratis creo que es a partir de 20 euros o 18 ahora no recuerdo exactamente también totalmente fiable y por último margot perfumes que también compré ahí el tester de viaje a ceilán que la verdad es que perfecto me llegó al día siguiente súper barato no llegaba a los 10 euros 11 euros creo que fue más gastos de envío pero bueno un perfume que está ya descatalogado y que está muy bien es muy buen perfume o sea que ahí también genial yo os dejaré ya os digo todo en la cajita los enlaces son las webs de las que yo suelo comprar por ahí me muevo ya os digo que yo siempre hago un estudio de mercado y me miro todas las webs y busco dónde puede estar el perfume más barato porque porque hay que mirar a ver dónde lo encontramos mejor bueno el labial que llevo es el fluido mate número 2 no sé si se va a ver bien el número 2 pero bueno ya os lo digo yo que es el número 2 un precioso y nada espero que os sirva de ayuda este vídeo que le deis me gusta si os gusta y nos vemos en el próximo vídeo besitos chao